En 24 años de régimen democrático, Chile no había investigado a los autores de este crimen. Bueno, se van a citar a los pilotos que bombardearon la moneda, hemos señalado el nombre de varios de ellos, Mario López Tobar, Enrique Montalegre Julián, y uno que llevó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Fernando Rojas Bender. Habían venido negando en otros procesos que tener la lista de los pilotos que bombardearon la moneda, pero los abogados querellantes logramos conseguir el listado de pilotos y tenemos medios de prueba que así lo acreditan. La investigación se centra en la tortura e intento de homicidio del presidente Allende. Dejar caer 22 cohetes desde 8 aviones supersónicos, evidentemente tienen la voluntad de matar a quienes habitan ese lugar y ese lugar no era cualquiera, era la casa de gobierno de un país de larga tradición democrática como Chile. En términos realmente morales y cívicos, era algo que faltaba, hacía mucha falta que este hecho bochornoso fuera investigado y condenado. En 1931 aviones militares bombardearon la escuadra para reprimir un alzamiento y en 1973 destruyeron el palacio presidencial. La Fuerza Aérea, desgraciadamente, tiene el triste honor. Primero nunca ha participado realmente en una contienda bélica internacional y todas las acciones bélicas que ha tenido han sido contra su propio pueblo. Con frecuencia se exalta la pericia técnica de los pilotos. Bombardear la moneda, un objetivo absolutamente indefenso, pudieron hacer una, dos, tres, cuatro pasadas y descargar su armamento sin ninguna dificultad, de manera que como hazaña técnica no tiene valor y como hazaña moral, bueno, ni pensar, es realmente oprobioso. La Fuerza Aérea de Chile se ha convertido en una de las más modernas y mejor pertrechadas de América Latina, pero jamás ha reconocido su historia. Alejandro Kirk, HispanTV Santiago.